Pero y sin miedo, yo hago siempre lo que quiero, los libres palabras de la ley. No tengo trono ni reina, nadie creen que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con miedo y sin miedo, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras de la ley. No tengo trono ni reina, nadie creen que me comprenda, pero sigo siendo el rey.